Píldoras PostgreSQL, episodio número 52. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 52 del podcast Píldoras PostgreSQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos como siempre a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Sí, PostgreSQL. Antes de nada, me presento. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast, tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en PostgreSQL. Así que échale un vistazo. Para esta semana hablaremos sobre el parámetro Wild Level, que ya no estamos como en anteriores episodios dentro de la categoría Research Usage, sino que cambiamos a la categoría Write Ahead Log. Este parámetro establece el nivel de información escrita en el wall. Si vemos un poco en profundidad las características de este parámetro, observamos que tiene un contexto Postmaster, que sí necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado de variable Enum y está dentro de la subcategoría Settings. Como he comentado anteriormente, este parámetro, el wall level, determina cuánta información se escribe en el wall. El valor predeterminado de este parámetro es Replica, que escribe suficientes datos para admitir el archivado y la replicación wall, incluida la ejecución de consultas de solo lectura en un servidor de espera. Minimal elimina el registro, excepto la información necesaria para recuperarse de un bloqueo o de un apagado inmediato. Y finalmente, Logical agrega la información necesaria para poder admitir la decodificación lógica. Cada nivel va a incluir la información registrada en todos los niveles inferiores. Y este parámetro solo lo vamos a poder configurar al inicio del servidor. Podremos comprobar este valor, como siempre, a través de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en Select, donde el name es igual al nombre del parámetro, es decir, wall-level, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show, espacio y el nombre del parámetro, cerrando también con punto y coma. Respecto al código fuente, podremos hacer una búsqueda en GitHub para ver los ficheros en los que encontramos este parámetro más comúnmente. Y observaremos el fichero xlogdesk.c y también el pgcontroldata.c. Y hasta aquí el episodio número 52 del podcast Píldoras PostgreSQL. Como siempre te digo, espero que te haya sido útil y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Te esperamos en todopostgresql.com con muchísima información para que puedas aprender y certificarte como un experto en PostgreSQL. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!